...de los hoteles que a partir de esta jornada ya pudieron abrir sus puertas. ¿Qué es lo que esperan? A ver, completar la otra arista de esta situación que tiene que ver con que llegue gente. Para ello, bueno, ¿qué nos decían, por ejemplo, desde alguno de los hoteles más importantes de la ciudad? Nuestro principal capital en cuanto a personas que vienen a hospedarse suele ser la de las empresas. Nuestro principal cliente son empresas que mandan a sus trabajadores a la ciudad y que se hospedan aquí en el hotel. ¿Qué están esperando entonces? Que esto empiece a suceder. Que se reactiven algunas rutas aéreas, que trabajadores del petróleo, por ejemplo, puedan llegar hasta la ciudad nuevamente para poder hospedarse en cada uno de los hoteles. Un poco de esto nos hablaba Víctor Correia, que es quien representa, de alguna forma, a los hoteles de turismo de nuestra ciudad y de la provincia también. Junto con Cristina Galán, que también trabaja desde la Cámara Hotelería y Gastronómica. Digamos, son dos entidades que están trabajando en conjunto para que esto que sucedió a partir de hoy sea una realidad, que es la apertura de los hoteles. Lo escuchamos a Víctor Correia. El día de ayer finalmente salió un decreto en el cual se autoriza a todos los hoteles de la provincia, después dependerá de cada intendente el ejercer ese derecho o no. En el caso de Juan Pablo Luque sabemos que sí lo va a ejercer. Por consecuencia, ya tenemos la posibilidad de abrir el hotel y todos los hoteles de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Todo esto hoy es volver a empezar, pero ciertamente la posibilidad de abrir el hotel es sentirnos vivos, sentirnos que ya podemos empezar a ejercer nuestra profesión, podemos empezar a trabajar con nuestros clientes, recuperarlos, tener contacto con nuestras empresas que son básicamente el cliente que nosotros nos da la posibilidad de existir como hotel, porque somos una ciudad corporativa y dependemos específicamente de las empresas y el cliente corporativo. La necesidad de que se reabran las rutas aéreas, obviamente, y las rutas terrestres que nos conecten con aquellas provincias que son nuestro principal cliente, es decir, las grandes empresas petroleras tienen sus bases en Buenos Aires, obviamente, en Neuquén y Mendoza, y ese es el ámbito que nosotros debemos tratar de generar, que empiecen a venir desde esos lugares. Hay provincias endémicas, hay provincias no endémicas. En el caso de que se abran las rutas aéreas, las provincias no endémicas podrían venir justamente quienes vienen de aquel lugar y con una declaración jurada simplemente, entiendo yo, podrían empezar a trabajar. En el caso de Buenos Aires, por ejemplo, que sí sabemos que es una localidad endémica, se está viendo la posibilidad de que se hagan testeos a aquellas personas que tengan que venir a trabajar y no deban cumplir la cuarentena, es decir, que no deban permanecer 14 días en un hotel o en un domicilio y que puedan directamente integrarse a sus empresas a trabajar. Hay un trabajo, obviamente, que yo no puedo interferir, que es el trabajo que están haciendo las empresas con un comité de crisis que se formó aquí al respecto, relacionado específicamente a salud. Hay otro ítem en particular, que es lo que decida la Secretaría de Salud de Provincia. También dependemos, obviamente, de la autorización y la aprobación de ella para que, en caso de que vengan vuelos o que comiencen las rutas agrocomerciales o terrestres, se evite la cuarentena de aquellas personas que vengan de ciudades o provincias endémicas. Creo que una vez salvado este tema, ya podríamos empezar a trabajar con normalidad. Pero creo que esto es paso a paso. Nosotros ya tenemos la posibilidad de abrir los hoteles. Se realizó una reunión el día de ayer en la cual se presentó también ante el Intendente la posibilidad de abrir restaurantes y confiterías. Ese protocolo de seguridad para restaurantes y confiterías también fue enviado a provincia. Yo, en comunicación telefónica ayer con el Ministro Néstor García, de Turismo de la Provincia, me dijo que quedaba todo en manos de salud y que la semana que viene podría mostrar novedades acerca de un protocolo que incluya todas las actividades relacionadas a tanto turismo, tanto alojamiento, tanto restaurantes y confiterías, es decir, hoteles, bares, restaurantes, gastronomía y también actividades náuticas, como puede ser desde avistajes y demás actividades que se realizan ya en Puerto Madryn o mismo en Esquel con el tema del esquí.